Cada año, miles de personas en todo el mundo se ven afectadas por desastres naturales, pobreza, pérdida de seres queridos, daño en sus bienes materiales y otras situaciones que ponen a prueba su fortaleza y resiliencia. Guatemala es una clara prueba de esto. En 2020, el país se vio fuertemente afectado por la llegada de las tormentas tropicales Eta e Iota, que dejaron desastres a su paso y como resultado a miles de familias en una situación vulnerable, con una necesidad urgente de recibir apoyo humanitario para lograr subsistir. Es aquí donde aparecen los héroes y las heroínas sin capa. ¿Ya sabes de quién estamos hablando? Sí, de las y los trabajadores humanitarios, quienes están dispuestos a llevar ayuda humanitaria incluso en el rincón más lejano del país, muchas veces poniendo en riesgo su propia vida. Pero todo esto lo hacen con una misión clara, no dejar a nadie atrás. Cada día, las distintas agencias, fondos y programas que forman parte de Naciones Unidas Guatemala trabajan y realizan esfuerzos sin precedentes para poder mejorar significativamente la calidad de vida de aquellas personas en situaciones vulnerables y de riesgo. Miles de personas provenientes de la aldea Los Tenedores y Aldea El Cesteadero, ubicadas en el departamento de Izabal, son un claro ejemplo de cómo Naciones Unidas y sus distintas agencias, fondos y programas se organizan y brindan apoyo humanitario en situaciones de crisis. La unión hace la fuerza. Por eso, Naciones Unidas trabajó conjuntamente con el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, CERF, UNICEF, la Organización Mundial y Panamericana de la Salud y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios junto a distintas organizaciones de cooperación internacional. La suma de esfuerzos fue vital para llevar ayuda a comunidades de Alta Verapaz e Izabal en temas de seguridad alimentaria, elaborando y distribuyendo bolsas con víveres de primera necesidad y preparando alimentos calientes para las personas afectadas. Salud. Entregando dotaciones y distribuyendo equipo médico, mobiliario e insumos esenciales para la atención en servicios de salud rehabilitados. Apoyo financiero. Se realizaron transferencias bancarias para iniciar con el proceso de recuperación económica de las personas afectadas. Por eso, el 19 de agosto, en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, solo podemos decir gracias a quienes diariamente se esfuerzan por darle una vida digna a quienes más lo necesitan. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Martin Luther King. Gracias. 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 Si ayudo a una persona a聯�� y asistir una universidad. Gracias. Gracias. Gracias.